El manta virostris, más conocido como manta gigante o manta raya oceánica, es una especie de el asmobranquio estrechamente relacionada con las rayas. Las mantas gigantes son animales enormes, llegando a medir hasta 7 metros de diámetro y un peso que ronda las 2.000 kilogramos. Son fácilmente reconocibles por su morfología plana y sus aletas pectorales alargadas y en forma de triángulo. Su cuerpo es de color marrón oscuro a negruzco en el dorso y blanquecinas en la parte ventral. Habita aguas cálidas de océanos tropicales y subtropicales de todo el mundo y se encuentra tanto en zonas costeras como abiertas de los océanos. Las mantas gigantes se alimentan principalmente de plantón, como medusas, tenóforos y krill, que filtran del agua mientras nadan con la boca abierta. Para ello disponen de un par de espiráculos en la frente que dirigen el agua hacia la boca. Las mantas gigantes son animales muy inteligentes y curiosos. Se caracterizan por nadar aletargadamente, flotando a la deriva. Las mantas gigantes pueden saltar fuera del agua. Son animales muy sociables y se han registrado en grupos de más de 50 individuos. Las mantas gigantes no tienen dientes y de hecho, no son peligrosas para los humanos, ya que no se alimentan de carne. Las mantarrayas son conocidas por su nado tranquilo y elegante. Se desplazan mediante la ola de movimiento de sus aletas pectorales, lo que les permite deslizarse de manera casi sin esfuerzo a través del agua. Aunque se considera una especie vulnerable debido a la pesca excesiva y la degradación del hábitat, la mantarraya es un importante indicador de la salud de los ecosistemas marinos. Su presencia en un área puede ser señal de un ecosistema productivo y diverso. En algunas áreas, las mantarrayas son una gran atracción para el ecoturismo. Muchos buceadores y snorkelers visitan destinos de todo el mundo para tener la oportunidad de nadar junto a estas majestuosas criaturas marinas. La manta gigante se alimenta principalmente de plantón y pequeños peces que encuentra en la columna de agua o cerca de la superficie. También es común que se alimente de krill, calamares y pequeños crustáceos. A diferencia de otras especies de rayas, la manta gigante no tiene dientes y, en su lugar, utiliza una especie de filtro que le permite capturar y retener su alimento. La manta gigante o mantarraya oceánica habita en aguas tropicales y subtropicales de todo el mundo, incluyendo la costa occidental americana y el Golfo de California, el Caribe, el Océano Atlántico, el Océano Índico y el Pacífico. Su rango de profundidad se encuentra entre la superficie y los 1.300 metros de profundidad. Aunque su tamaño puede ser imponente, la manta gigante no representa una amenaza directa para los seres humanos. No posee aguijón venenoso ni una dentadura como tal, pero puede utilizar su gran tamaño como defensa propia. En cualquier caso, siempre se recomienda mantener cierta distancia con ellas para no molestarlas, ya que son animales pacíficos que no suelen atacar a menos que se sientan amenazadas. A pesar de que la manta gigante no tiene muchos depredadores naturales, los tiburones pueden ser sus mayores enemigos. También se ha documentado que son capturadas de manera incidental en redes de pesca y comercializadas ilegalmente como alimento y para la industria de las medicinas tradicionales. Además, algunas comunidades locales las cazan por su piel y aletas, lo que ha llevado a la disminución de su población en algunas zonas del mundo. Por esta razón, es importante tomar medidas para proteger a esta especie y asegurar su conservación en el futuro. Gracias por ver el video.